¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Espero que estén súper súper bien el día de hoy. Si no me conoces y es la primera vez que me estás viendo, pues me presento mucho gusto. Yo soy Valentina y te invito a que te suscribas en la parte de abajo y actives la campanita de notificaciones para que seas de las primeras personas en ir a ver mis videos. No olvides que subo dos videos a la semana, los martes y los jueves, así que espero que estés súper súper pendiente. Y también te recuerdo que en la cajita de descripción te estaré dejando mis redes sociales tales como Instagram, Twitter y Snapchat para que vayas y me visites por ahí, para que estés pendiente cada vez que haya video nuevo en mi canal. Yo lo estoy anunciando en las historias y ese tipo de cosas. Así que pues nada, espero verte pronto por alguna de esas redes sociales. Y como ya te pudiste dar cuenta por el título, el día de hoy haré un story time acerca de la experiencia que tuve viajando al Amazonas y un pequeño accidente que tuve. Y si quieren saber cómo pude sobrellevar esta situación accidentada cinco días en el Amazonas, pues los invito a que sigan viendo este video. Y no olvides dejarme manito arriba este video si te gustó para tenerlo muy en cuenta y seguir haciendo este tipo de contenido en mi canal. Y bueno, ahora sí, ya que quieren saber qué pasó en este viaje, les voy a contar. Yo viajé con el colegio y el colegio cada año realizaba viajes a diferentes destinos. Entonces digamos en noveno viajabas al Eje Cafetero, en décimo viajabas al Amazonas, en once viajabas a la Guajira y Santa Marta y ese tipo de cosas. Así que ya pueden deducir que yo estaba en décimo, porque el viaje fue al Amazonas. Entonces yo estaba súper feliz, pues yo nunca en mi vida había ido al Amazonas, además que este viaje incluía como muchos, muchos planes, pues que a veces muchos planes turísticos no incluyen, pues este incluía bastantes. Así que mis papás accedieron a dejarme ir a este viaje. Yo tenía 16 años en ese entonces, sí, tenía 16 años. Y bueno, nos fuimos para el Amazonas, todo súper bien. El primer día excelente, de hecho el primer día recorrimos como un parque. Pues no voy a entrar como en detalles de los lugares y eso en este video, pero sí recorrimos un parque. Y luego llegamos al hotel ya casi a las 6 de la tarde, noche casi. Y pues ahí era como descanso, tú cenabas y luego nos metimos a la piscina. Y bueno, súper chévere, yo ya les había contado, mi colegio era femenino. Entonces éramos solo mujeres en ese viaje, más las profesoras, más... Además mi colegio era de monjas, entonces iba siempre una monjita como en cada viaje, una o dos, más o menos. Entonces bueno, en esta fue una y listo. Entonces en la piscina, bla, listo. Al otro día ya empezó como el cronograma de las actividades, ¿no? Entonces la primera actividad, éramos tres cursos, entonces como que tenían que dividirnos. Entonces la mitad de un curso se iba con un curso completo, la otra mitad pues con otro curso completo. Entonces dividían las actividades. Entonces mientras un curso iba a una actividad, el otro iba pues a la otra, obviamente. Listo. Llegamos, bla, a nosotros nos tocó una actividad de visitar un parque ecológico. Entonces fuimos a ese parque y fue súper lindo, eso fue súper chévere. Hasta ahí todo perfecto. O sea, el clima pues como bien. Ese día había llovido un poquito, pero no había sido como tan grave, pero sí llovió. Entonces bueno. Y el segundo plan, o sea, nosotros fuimos al primer plan, bla, luego nos fuimos al segundo plan. Y me acuerdo mucho que a nosotros nos habían pues pedido como obligatoriamente llevar unas botas de lluvia. Pues nosotros estábamos con las botas de lluvia, pero teníamos que bajar como una montañita para llegar al río porque íbamos a hacer como canotaje y ese tipo de cosas. Yo no sé por qué al día se le ocurrió decirnos que nos quitáramos las botas, por lo tanto quedamos descalzas. Obviamente como con medias, pero igual descalzas. Pues ya podrán deducir que había llovido, obviamente eso estaba súper resbaloso. Entonces bueno, hubo bastantes caídas de muchas niñas. Yo no me caí en ese momento. Pero cuando ya estábamos llegando como al río, una pues una niña, una compañera dijo, oigan, hay sangre. Entonces todos miramos y efectivamente había sangre, pero nadie estaba así como sangrando ni nada. Entonces todos como, bueno, la profesora nos dijo, mírense los pies. Ya podrán deducir quién era la que estaba herida. Yo. Yo no sé en qué momento, porque yo no me había caído ni nada, pero como yo estaba tan mojado, pues obviamente uno se resbalaba. Pero nunca me caí. No sé en qué momento, hagámosle cuenta que ese es mi pie, la planta del pie. Y todo este pedazo estaba como súper cortado. O sea, yo no sé, todo es lleno de sangre, pero yo no sentía el dolor. O sea, haganle cuenta que yo ya estaba como cortada, pues. Igual yo seguí caminando, entonces yo fui dejando sangre, pues, en el camino, por decirlo así. Obviamente todos súper preocupados, como pues el Amazonas, no sé, como, no sé, todo el miedo como de infectarme. Y ese tipo de cosas, pues yo traté de estar súper calmada y como no bañar el viaje, porque igual era el segundo día. Dado el caso de que el primero casi que no habíamos hecho nada, entonces era como si fuera el primer día de viaje. Pero yo estaba súper, pues, calmada, porque igual no me dolía. Lo que hizo el guía, pues, sí, el guía, se arrancó como una manga de su camisa. Y lo que hizo fue formarme como una especie de venda y me vendaron el pie, pues, para que no se me infectara. Como mientras hacíamos el tipo de canotaje, porque igual yo me subí, o sea, a mí me dieron como, ¿te quieres devolver? Yo dije, no, o sea, no, yo ya estaba ahí, yo bajé esa mini montañita, que igual la bajé. Yo no me quería devolver, yo quería hacer todo lo que estaba en el cronograma de actividades. O sea, yo dije, no. Y, bueno, me monté, bla, y miren cómo es la vida, que igual yo tuve, pues, ese accidente. Y, bueno, ahí eran, éramos como de aparejas en la canoa, entonces, como que, bueno, las dos, obviamente, la, pues, yo estaba en la herida del pie, no de las manos. Entonces, obviamente, yo podía ayudar, o sea, yo estaba accidentada, pero igual no era como, como que no pudiera hacer las cosas, pues, por mí misma, ¿saben? O sea, bueno, remámosla y había una parte en la que nos tocaba alzar las canoas, porque de lo que había llovido había barro, entonces, bueno, no me acuerdo muy bien, pero no podíamos pasar así si no tocaba alzar las canoas. Pues, mi compañera estuvo muy de buenas porque yo estaba accidentada, entonces, en ese caso, yo sí no podía alzar la canoa. Entonces, lo que hicieron fue, los guías me alzaron, o sea, la niña sí se bajó, pero igual a la niña no le tocó alzar la canoa, porque las canoas las alzaban entre las dos niñas que llevaban la canoa. En ese caso, yo estaba herida, yo no podía alzar eso. Entonces, los guías nos ayudaron a alzarla y pasamos y llegamos al otro lado como del río. Bueno, llegamos, bla, y en ese caso, sí, muchas niñas se lanzaban al río, o sea, hacían súper chéreos. Yo vivía antojada porque yo quería lanzarme. Obviamente no podía porque, pues, sería obviamente mucho peor que, igualmente, mi vendaje era, lo que les digo, una parte de la manga de la camisa del guía. Entonces, no era algo que estuviera 100% seguro, se me podía entrar agua. Bueno, el punto es que yo seguí y ya nos devolvimos, bla, no sé qué. A la hora de subir la montaña, lo que les digo, nosotros la bajamos, pues, a devolvernos subiéndola, obviamente. Entonces, lo que hicieron fue un guía me alzó. Yo siempre he sido como acuerpadita, no gorda, pero sí acuerpada, yo sé qué peso. Entonces, yo estaba muy apenada, yo le decía al guía como, no, yo puedo, yo pues trataba de saltar como en un pie. Pero igual, en mi mente yo decía, no, no, no voy a poder subir esto sola. Entonces, decidí acceder a que el guía me cargara. Entonces, claro, el tipo me cargó y yo vi que ese señor llegó súper cansado cuando ya estábamos totalmente arriba. Ya estaba súper apenada, pero igual también muy agradecida porque, sin embargo, el trato de los guías fue bastante lindo. Fueron muy pacientes conmigo, siempre estaban muy atentos, muy pendientes, bueno. Pero ahí viene el problema. Cuando subimos, a mí me quitaron la vendita, pues, que habían hecho improvisadamente. Y la herida estaba, pues, horrible, eso estaba, obviamente era cortado, pero igual se veía la piel. No, era bien maluco y además, pues, que era la planta del pie. Entonces, claramente yo no podía apoyar, hacer esto, o sea, apoyarla, porque igual me iba a doler, ¿saben? Entonces, yo no sé, de la nada me empezó a doler y yo lloraba, se los juro lloraba. Yo considero que yo he sido bastante paciente cuando, no sé, me he caído, he tenido raspaduras y ese tipo de cosas. Pero les juro que esa vez me dolía demasiado, o sea, demasiado, demasiado, demasiado. Entonces, ahí accedieron a llevarme al centro de salud del lugar. Y me aplicaron una inyección del tetano, antitetánica, creo que se dice, si lo estoy mal, qué pena. Si lo digo mal, igual, pues, si lo digo mal, como que lo trataré de corregir en la parte de acá, pero creo que así se dice. Me la aplicaron, que, pues, obviamente eso no deja como que se te infecte, porque igual, pues, estábamos selva, o sea, literalmente. Y el siguiente, pues, como el segundo, o sea, eran cinco días, entonces el siguiente, siguiente, siguiente día. Eran recorridos en la selva, eran recorridos en el lago, eran recorridos, bueno, en muchos sitios. Entonces, claramente yo tenía que tener esa inyección, igualmente yo me la había aplicado antes de viajar, también tenía la de la fiebre amarilla. Bueno, o sea, yo ya tenía como todas las vacunas, las inyecciones y ese tipo de cosas, pero aún así me la aplicaron para prevenir. Y, pues, ahí sí ya me hicieron como el vendaje, pues, necesario para mi herida, me mandaron cremita y, pues, tenía que cambiarme la venda todos los días. Yo había llevado unas chanclas, unas sandalias, que, les juro, mi pie, digamos, era así, con la curación, quedó como así de gordo, o sea, quedó en verdad súper ancho. Entonces, mi pie no entraba en la sandalia y, obviamente, no entraba en ningún otro zapato. Entonces, lo que me tocaba hacer a mí era, pues, dejarme el pie sin nada, o sea, sin media, sin sandalias, sin zapatos, sin nada. Y, pues, el otro pie así, normal, con el zapato y me tocaba saltar en un pie. Entonces, digamos, ese era como mi recorrido en el hotel, del hotel, o sea, de mi habitación del hotel al restaurante, pues, para desayunar, comer y ese tipo de cosas. Era saltando en un pie. ¿Qué pasó? Eso que, bueno, en las noches todas mis compañeras se iban a la piscina y, pues, yo era ahí como con el pie estirado, o sea, literalmente era así, estirado y viéndolas. O sea, se los juro que yo siento que eso igualmente no era como tan wow, pues, porque una piscina, pues, hay en varios sitios. Pero igual era el hecho de que era un viaje con amigas y ese tipo de cosas, pero otra cosa también es que estoy súper agradecida con ellas porque siempre eran súper atentas. Era como, ya te tomaste la pastilla, ya te aplicaste la crema, ven, te ayudo, ven, te llevo, ven, 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 ven. O sea, se los juro, había niñas con las que yo nunca había hablado, o sea, como que jamás. Y me ayudaban aún así, eran muy bonitas, entonces como que en esa parte súper bien, o sea, un súper plus. Pero bueno, llegó el otro día y nosotros del hotel teníamos que bajar hasta el río para ir a las diferentes tribus que íbamos a visitar. Nosotros fuimos a una tribu peruana, luego fuimos a la calle del calzado en Brasil. Fuimos a varios sitios, estuvimos también en el, o sea, en el mismo río del Amazonas. Tú puedes estar en un punto y estás tanto en Brasil, en Perú y en Colombia en un solo punto. Entonces, como que para llegar al río y ese tipo de cosas, pues siempre había que caminar bastante y ya podrán saber que yo no podía caminar, entonces me tocaba o cogiar o si no, en el mismo hotel y en los mismos guías eran tan, lo que les digo, eran tan chéveres como conmigo. Tuve un trato tan bonito y tan especial que me llevaban o en moto hasta el río o en camionetas o, se los juro, me alzaban, literal me alzaban. O, me acuerdo mucho que una vez fuimos a una de las tribus, era una tribu peruana, no me acuerdo. Bueno, fuimos a una de las tribus y tocaba subir siempre una montañita y pues yo estaba herida. Entonces, bueno, podrán calcular que un guía tuvo otra vez que alzarme y llegamos allá y me acuerdo que un choque las niñas y las niñas de la tribu me eran mirando el pie y como consintiéndolo como tan lindas, como fue demasiado linda, de verdad. Las personas de allá son demasiado, demasiado lindas. O sea, si algún día tienen la oportunidad como de ir al Amazonas, vayan. Vayan porque en serio, vale mucho la pena y es en Colombia, así que creo que no hay así como mucha excusa para no ir, en serio, vayan. O sea, les dejo la invitación súper abierta para que vayan porque en serio, vale mucho, mucho la pena. Bueno, luego el penúltimo día, antes de devolvernos, yo ya estaba mejor del pie, pero igual no podía apoyarlo. Y me acuerdo que en el cronograma de las actividades había una caminata de dos horas por la selva para llegar a un sitio que en verdad es hermoso. Yo no sé si de pronto podría postearles algunas fotos por aquí, intentaré hacerlo cuando esté editando. Pero era un sitio hermoso, les juro, era como una cabaña y tenía como hamacas y tú podías ver todo, 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 todo el río, pero era una calma, te lo juro, impresionante. Pero para llegar allá o ibas en canoa o ibas caminando dos horas por la selva. Yo no podía, entonces podrán entender que efectivamente fui en canoa. Y me acuerdo que me fui con una monjita y una compañera que creo que ya sufría de una enfermedad. Algo así no entendí muy bien por qué ella iba ahí. Pero íbamos las tres, entonces ya verán que nos trataron como princesas porque la caminata duraba dos horas y nosotros pues con la canoa por el río nos demoramos como una hora o media hora, se los juro. Fue demasiado rápido y llegamos y como íbamos con una de las monjitas, entonces lo que le daban a ella nos lo daban también a nosotras dos, a mi compañera y a mí. Entonces que si a ella le daban una limonada, a nosotros también. Que si a ella le daban a probar, no sé, un pescado, a nosotras también. O sea, nos atendieron, se los juro, como reinas. Entonces, mientras mis compañeras duraban dos horas en una selva donde se encontraban un montón de animales, culebras, de todo, que igual a mí me hubiera encantado vivir esa experiencia. De hecho, sí tengo nuevamente la oportunidad ahí. Me gustaría hacer el recorrido en la selva durante dos horas, si es posible más horas, más tiempo. Mucho más tiempo porque realmente creo que ese es el objetivo de la experiencia, es vivir de eso. O sea, untarse de selva, untarse de todo, porque esa es la idea. Pero ya, pues, por mi accidente no podía, pero igual me trataron súper bien. Me acuerdo mucho que habían, como les dije, hamacas. Pero las hamacas eran igualmente contadas. O sea, nosotros éramos como un grupo de ciento, algo, de niñas. Si no estoy mal, lo creo que estoy exagerando un poquito. Pero igualmente hamacas solo eran 50. Entonces ya podrán entender que la mojita, mi compañera y yo, teníamos tres de esas 50. Así que solo quedaban 47 hamacas para todo ese grupo de niñas que iban a llegar. Entonces, bueno, fuimos súper consentidas. Fue muy chévere. Mientras estábamos ahí, el guía nos explicaba ciertas especies de pescados, ese tipo de cosas. Mientras estábamos en el recorrido del río, vimos los delfines rosados, que son enormes. De hecho, yo pensaba que eran súper chiquitos, como que siempre nos los han pintado así. Pero resulta que los rosados ya son como los adultos. De hecho, los grises son los pequeñitos. Entonces se veía mucho rosados, pero eran los grandotes. Entonces no eran como tan lindos, la verdad. Pero igualmente son hermosos a su manera. Pero no es así como te lo pintan, pues, en los dibujos animados, que son los rosados súper chiquitos. No, sino que son grandotes, porque ya son los adultos. Entonces vimos un montón de especies súper bonitas. Cuando fuimos a las tribus, nos ponían aquí guacamayas, nos ponían serbientes. Yo también espero poder poseerles foticos por acá. Yo cargando una serpiente aquí, eso. También en ese paseo fuimos al parque de los micos. Ya también estaba herida, pero igual ahí sí, pues, yo me tocaba saltar en un pie. Y pues mis compañeras igual me ayudaban mucho. Nos atrasamos un poco en el recorrido. Acepto que por mi culpa, pero igual, pues, fue también muy chévere porque nos demoramos más tiempo. Compartimos más con los micos. Es súper chévere, además que es bien curioso porque uno deduce que a un mico le encanta el plátano. Entonces tú cuando entras a ese parque te dan un plátano, pues, para que los micos se te acerquen a ti. Porque ese es como el encanto, pues, la magia de que se te acerque un mico y se coma el plátano. ¿Tú te lo imaginas así? No. Les juro, esos micos ya están cansados de plátano. Yo me acuerdo mucho que había compañeras que llevaban como maní. Y creo que eso realmente está prohibido, pero igualmente a los micos, pues, les encantó. Entonces una compañera se puso maní acá. Se los juro, esa, era, esa. Esa compañera era llena de micos por doquier, todo por maní. Y todas nosotras con los bananos acá y ningún mico se nos acercaba. Hasta que de la nada un mico se me paró acá y otro acá. Y yo aproveché y me tomé una selfie súper rápido. O sea, eso fue bastante chévere. Fue bastante bonito. Fue bastante chévere, fue bastante bonita la experiencia. Y, pues, nada, hasta acá llegó mi story time. Después de eso, pues, ya, pues, mi pie estuvo bien. Yo llegué a Bogotá. Y, pues, la reacción de mi mamá cuando se enteró de que me había accidentado fue bastante escandalosa. Porque, pues, obviamente yo estaba lejos de ella. Entonces, nosotras siempre hemos sido muy unidas. Y más que ella se enteró, pues, que me había accidentado justo yo. O sea, yo no pude haber sido otra persona, sino yo. Entonces, ella súper asustada. Además que, pues, la profesora que le aviso en esos momentos también estaba muy asustada. Entonces, mi mamá quedó súper asustada. Pero ya, pues, allá me trataron demasiado bien. Me cuidaron muy bien. Me hicieron la curación. Me pusieron las vendas. Todo demasiado, demasiado lindo. Y la experiencia fue espectacular. O sea, fueron cinco días. Yo hubiera amado que hubieran sido diez días o más. Pero, en verdad, fueron cinco días bastante chéveres. Que a pesar de ese accidente que no fue tan lindo. Pues, igual, trajo consigo bastante cosas lindas. Bastante ventajas. Entonces, pues, nada. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo este story time. Espero que, pues, si les gusta este contenido me dejen en los comentarios. A ver si quieren ver más story times. Espero no hacerlos tan seguidos. Porque igualmente también sé que hablar y hablar y hablar así no es bastante, pues, chévere como para el canal. De hecho, la idea es hacer contenido variado. Pero sí recibí muy buenos comentarios del anterior story time. Así que por eso decidí hacer este. Y, pues, fue un poco diferente la temática. Así que nada, espero que les haya gustado demasiado. No olviden dejarme una manito arriba o un dedito arriba a este video si les gustó. Y, pues, nada. Nos vemos el jueves. Bye.